Comerciantes del Estado estiman que sus ventas pudieran incrementar por lo menos un 20% con motivo de las fiestas navideñas en lo que resta del año, indica el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el Estado, Miguel Ángel Breceda Solís, destacando que son los giros de juguetes, regalos y ropa los que más registran estos movimientos. Creemos que se va a incrementar un 20% en relación al año pasado. Creemos. ¿Por qué? Porque finalmente esa ha sido la tendencia que ha venido en el año haciéndose desde que se han estado haciendo las ventas en este año. ¿Y la derrama? ¿De cuánto fue el año pasado en temporada? En temporada no lo sabemos exactamente porque eso lo precisa Concanaco, no nosotros. Eso se aglutina con Concanaco, pero obviamente el 20% sí nos dijeron que se va a incrementar. Resalta que en el pasado buen fin, las familias aprovecharon para la compra de electrodomésticos y aparatos tecnológicos principalmente, pero al no contar aún con el aguinaldo, se espera que en el último mes del año las ventas sean superiores. En Navidad hay más juguetes, claro, más ropa, más artículos que puedan atender a la gente que quiere que pase la temporada navideña bien. El encanto de comprar en físico no se lo da ninguna. El hecho de ver el zapato, la ropa, la televisión, la tela con la que se está hecho el producto, lo que uno está comprando no se lo quita nadie. Entonces, el hecho de hacerlo en línea no ha tenido tanta bonanza porque el 33% de la venta se hace en línea, el otro 66% se hace en físico. Adriana García Campos va más noticias.